¿Se lo facilitáis? Cada vez más. Y aquí la tecnología no es el problema. Es algo que como tecnólogos en ocasiones pecamos y estamos buscando, o nos inventamos problemas donde podamos estar utilizando las tecnologías. Y aquí es muy interesante el estar en contacto con el público, con las personas que realmente lo están sufriendo, porque de esta manera nos damos cuenta de lo que a ellos realmente les importa. Y la verdad es que en ocasiones les hacemos demasiado tontos o pensamos que ellos no van a ser capaces de estar utilizando una serie de tecnologías. Yo recuerdo ya hace 10 años, con el proyecto Pista Cable, a un paciente que en casa le estábamos, le habíamos puesto un sistema de monitorización con un electro, un ordenador y un ratón, y esa persona tenía más de 60 años y en su vida había utilizado un ordenador. A los dos meses de estar utilizándole, estuvimos un día hablando, éramos francos y le contaba, mira, tenía dudas de si ibas a estar sabiendo utilizar el sistema. Y decía, mira, Vicente, a mí esto realmente me aporta un valor. Yo voy a continuar siguiendo sin utilizar el vídeo, sin saber programar el vídeo, porque no me aporta valor. Esto, he pasado por un infarto, estoy asustado y de esto me aporta valor. Entonces, más que en ocasiones el temor a la tecnología, yo creo que todo el mundo tiene un temor al cambio, pero si percibe que hay un valor añadido detrás, pues la gente lo va a ir adoptando poco a poco. Y eso sí que somos todos totalmente conscientes. Y aunque lo vimos hace escasas fechas en nuestro programa también, en Policiencia, desde TSB y en colaboración con el grupo Queen, hay una línea en la que ayudáis también a que nos alimentemos mejor. En definitiva, hay varios proyectos, un proyecto europeo. Sí, sí, vamos a ver, aquí con el tema de la nutrición, cuando estamos hablando de, bueno, hemos hablado de medicina, también estamos hablando de salud, y cuando estamos hablando de prevención de enfermedades y promoción de la salud, hay varios ejes donde podemos actuar. Uno es la actividad física o el ejercicio físico, otro es tema genético, donde poco podemos estar haciendo a día de hoy, y el último finalmente es el aspecto nutricional, donde al final somos lo que comemos. Ahí hay muchas expresiones de ese estilo. Entonces, aquí de nuevo es muy importante la parte educacional, pero luego la parte del seguimiento, poder estar controlando lo que una persona está comiendo. En ocasiones cualquier herramienta que nos sirva como asesora, nos facilite que haya un cumplimiento de las recomendaciones que cualquier médico le está marcando a una persona, pues eso nos ayuda. Y en ocasiones son sistemas muy fáciles, muy intuitivos de seguir, y lo que tenemos que estar haciendo es utilizarlo. Herramientas con las que contáis aquí, por tanto. Sí, herramientas con las que contamos aquí, y donde es muy importante, de nuevo, no solo la tecnología, sino la presencia del grupo Cuina, que avala, nos ratifica o nos marca por donde tenemos que estar siguiendo. Porque en este caso, como en otros, cuando estamos trabajando con cardiólogos, o estamos hablando con neumólogos, pues bueno, hay una base científica más médica, vamos a decir, en la cual ellos son los que nos marcan sus problemas o cómo ven de resolverlos. Por ejemplo, en ese caso de los neumólogos, ¿cuál es vuestro trabajo? ¿Cuál es vuestra colaboración? En el caso de los neumólogos, en el caso de los pacientes crónicos, nuestro trabajo como tal es entender todo el ciclo de vida o cuáles son los principales problemas que tiene un neumólogo. No es el sustituir la carpeta donde está anotando sus cosas por un ordenador, porque al final simplemente estamos digitalizando y ya está, sino el estar analizando sus procesos y estar viendo cómo se pueden estar optimizando. Hay un cambio en el protocolo. Yo siempre pongo el ejemplo del teléfono fijo y el teléfono móvil. En el caso del teléfono fijo, cuando uno llama a un teléfono fijo preguntaba, está Luis. Ahora, si llamo a un teléfono móvil, no es simplemente un cambio de tecnología, una introducción de tecnología y le pregunto, está Luis, sino pregunto, ¿dónde estás Luis? Porque ya estoy asumiendo que tú estás ahí, pero la comunicación ha variado. Entonces, no podemos pegar, poner la tecnología en medio y ya está, sino hay una labor de conocimiento de todo ese proceso y de cuáles son los problemas para estar optimizando y lograr al final una reducción de costes. Esa reducción de costes y esa mejora en la calidad de vida en ocasiones no viene de la utilización de la tecnología, sino sobre todo de esa reorganización de procesos. Vamos a ir cerrando. ¿Hay brecha tecnológica en nuestra sociedad, Vicente? Sí, a día de hoy la hay y es una de las grandes paradojas, porque a veces hablamos de que la telemedicina o la e-salud facilita que cualquier persona, desde cualquier punto, tenga acceso a los mismos servicios, pero luego nos encontramos con que en Morella, en Vinaroz, no tenemos la misma cobertura o el mismo ancho de banda que podemos encontrar en Valencia. Entonces, a ese nivel todavía existe esa brecha tecnológica en cuanto a infraestructuras. Lo que sería la brecha tecnológica en cuanto a formación cada vez es menor, porque la gente joven ya son nativos digitales y la población que ahora mismo tiene 50, 55 años y que dentro de 10 años serán los jubilados, bueno, va a depender de cuánto alarguen la jubilación, pues todas estas personas ya están muy acostumbradas a estar utilizando el ordenador y cada vez se va a ir reduciendo, ¿no? La última, ¿cuál es vuestro próximo reto dentro de TSD? Bueno, pues posiblemente nuestro próximo reto o un proyecto en el cual estamos muy ilusionados ahora mismo trabajando es migrar todos nuestros conocimientos del ámbito de la e-salud a la prevención en el ámbito laboral. Estamos iniciando hace prácticamente cuatro meses un proyecto muy bonito donde se está combinando la monitorización en un entorno laboral, pero para estar previniendo accidentes y también porque se genera una cantidad de datos en nuestro entorno laboral que nos pueden estar facilitando a mejorar la calidad de vida de nuestro trabajo, ¿no? Siempre habíamos estado pivotando en torno a la casa, el hogar y el hospital y ahora mismo el movernos hacia ese entorno laboral y encontrar esas herramientas que nos permitan desarrollar o que nos permitan mejorar la calidad de vida de esa persona en un entorno muy holístico es algo que supone un reto y que, bueno, está surgiendo este proyecto aquí en España, está habiendo alguna iniciativa en Europa. Pensamos que por ahí también va a ir el futuro. A ver, muchas gracias. Un saludo. Un saludo.